nos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche bueno pues hace un par de semanas yo creo que dos o tres semanas me tocó a mí realizar las noches del miedo en miércoles y ocurrió por ahí un pequeño detalle que no me pareció y siempre lo he dicho que no es algo que me agrade pero pues bueno aquí estamos haciendo las noches de terror hace como una hora y media alguien habló como bueno hablaron desde las siete de la noche luego a las ocho y media que habían escuchado la voz de la niña a lo largo de las transmisiones esto estamos ocurriendo esto estamos diciendo que ocurrió alrededor de las siete de la noche estaba trabajando pavo hace escasas una hora aquí conmigo en la cabina número cuatro yo estoy en la cabina número tres lo tengo de frente cuando de pronto se los platico y no para que generen un morbo inmediatamente le estén preguntando si él nos lo quiere compartir la próxima semana se lo vamos a agradecer si no espero que por favor ustedes tengan la prudencia suficiente para reservarse en ese sentido yo se los platico porque es algo que en este instante está sucediendo es algo que pues de alguna manera me da a mí me pone en qué pensar y por qué lo hace bueno lo hace porque me quedé solo prácticamente y para mi suerte me toca hacer las noches de terror resulta que hace una hora más o menos recibió una llamada precisamente de su esposa y le dice que estando ella en la recámara de pronto la recámara se inundó de humo y sintió una presencia ella se movió del lugar inmediatamente dejó la puerta abierta para ver qué pasaba y en el otro lugar donde estaba ubicada volvió a suceder lo mismo esta presencia le incomodó le hizo tener demasiado miedo y así de buenas a primeras señoras y señores Pablo tuvo que salir de de aquí de la cabina él lo asimila o lo hace referente a las noches de miedo y con lo de la voz de la niña yo se los he dicho yo soy el que las escucha o el que la ha escuchado en algunas ocasiones él es la persona que no las escucha pero esa presencia que sintió esta persona que es su esposa pues bueno habla de algo que los pone o nos pone en qué pensar entonces vamos a hacer las noches de miedo yo los voy a invitar a que se comuniquen conmigo a la cabina de audio al 7175945 si tienen una historia que contar platíquenla pero yo si me reservo el día de hoy a contarles una historia a involucrarme a ponerme a pensar en todas las cosas que hemos sabido las cosas que hemos escuchado porque a no ser de que encuentre un motivo suficiente bueno o fuerte no se las voy a platicar en qué sentido en que no quiero ponerme mal ¿por qué no quiero ponerme mal? porque mucha gente que es incrédula mucha gente que no sabe la realidad de lo que hay atrás de todo esto a las personas o muchas o pocas personas con las que hemos platicado personas que si han tenido influencia en este tipo de situaciones pues obviamente nos lo han recomendado y es que hay cosas que ustedes no saben que ocurren pero ocurren buenas noches ¿quién habla? buenos días buenos días ¿quién habla? Raúl Rosas Raúl Rosas ¿puedes bajarle al radio donde me estás escuchando si eres tan amable para que podamos continuar con la llamada telefónica ¿qué pasó amigo? ¿qué te puedo ayudar? sí es que lo que pasa es que a mí también me pasó algo similar a eso pero yo fui a bañarme a un río sí y ahí de pronto estaba yo bañándome sí la verdad yo iba en un estado de ebriedad ibas tomando ibas tomando iba yo tomando y sí se me apareció una mujer de blanco de tanto y me paralicé no supe lo que hice salí corriendo en ese momento hacia corriendo pero iba yo no conocía nada y desde el momento me cayeron un huevo para el aire y el huevo revetó el aire en fin era la llorona ¿dónde ¿dónde fue esto? en paso del macho ok ¿después de eso no volvió a ocurrirte nada más? no nada más este después volví yo a soñar todos los días y todos los días no podía yo dormir en las noches ¿en qué acabó esta pesta historia? pues este me llevaron a a curar me hacían oraciones y todo ¿y si te compusiste? sí la verdad sí ya me siento aliviado más pero sí me me espantaron también ya te espantaron amigo muchas gracias por compartiéndonos esta historia sí que estés bien sí hasta luego bueno pues señoras y señores la historia que yo les iba a platicar el día de hoy es algo completamente aberrante algo muy difícil de entender pero pues bueno más adelantito si algo sucede voy a platicar con ustedes saludos Arely de Cuauclapa que mañana por fin la voy a ver bueno bien bueno hola buenas noches coincidencias de la vida se me acaba de apagar el celular ya no tiene pila bueno son cosas que les digo que no están en mi alcance ni mucho menos en en mi en mi poder le voy a pedir por favor Aidro si me puede proporcionar su cargador de celular pero es que es que le baja el radio ahora tengo que salir ay Dios mío ¿qué pasó amigo? sí mira nada más te hablaba yo para decirte ahorita que escucharon la canción de Mi Razón de Ser Mi Razón de Ser o la niña ¿escuchaste a la niña? y ahorita que estaba hablando con el chavo este también se volvió a escuchar ¿y qué decía? ayúdenme sáquenme de aquí y la verdad sabes que yo le dije hasta una mala palabra cuando cuando estaba la canción ya dije una mala palabra ya deja de estar pregando porque me imagino que yo pienso que ya es cosa de que también ustedes le dían algo porque siempre se está escuchando se está escuchando no pues mira la situación es que habría que hacer mención acerca de una situación sobre las instalaciones en donde estamos es algo que ocurrió y que lamentablemente no podemos nosotros influenciar ¿por qué? porque pues no nos molesta el problema sería que nos agrediera y pues bueno si eso sí ya tendría algo más allá darnos un motivo para poderlo hacer lamentablemente como algunas veces se los he dicho yo en la línea telefónica logro escucharla y percibirla porque tengo los audífonos puestos pero si yo no hablo de ese canal desgraciadamente yo no puedo casi percibir esa situación ahorita con lo que pasó con la esposa de Pavo que tuvo que salir e irse en este instante bueno hace una hora aproximadamente porque se nubló o se llenó de neblina de humo su recámara y otra recámara y que sintió una presencia y que asimilaron con la voz de la niña es algo muy difícil porque ya no estamos hablando de que está sobre las hondas garcianas sino que este precisamente este ente había trasladado o sea hasta este lugar y la única forma de llegar es porque Pavo se hubiese llevado ese aire como nosotros lo conocemos pero pues bueno es una situación bastante difícil de digerir gracias amigo por tu llamada telefónica si mira pero pues pues a riego agua bendita por ahí en la cabina si reza de un rosario a lo mejor a de creer eso o un padre nuestro no se algo así y a lo mejor puede dejar de pues para que descanse en paz porque lo hemos hecho inclusive este ya trajimos una persona que hizo una especie de no de exorcismo pero si de 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 rezo para que precisamente no ocurriera hubo un tiempo que dejó de hacerlo lamentablemente últimamente se ha presentado con mayor fuerza hace no muchas semanas al guardia le le tocaron tres veces la puerta en forma de burla le han movido cosas han sido situaciones que están vuelvo a decirlo fuera del alcance y entendimiento de muchas cosas pero pues si aquí ha sido el programa de los espantos a mucha gente les gusta les llama la atención pero el precio que posiblemente estemos cargando sea demasiado para para lo que representa pero pues todo sea porque ustedes lo lo disfruten y pues a ver qué pasa se sale amigo gracias no no pasa nada esperemos que no pase nada muchas gracias señoras y señores estamos arrancando comenzando ya las noches de miedo las noches del patrón fm en cuéntaselo al patrón fm en este momento recibo llamada telefónica ¿quién habla? bueno sí dime buenas noches necesito que le bajes por favor a tu radio para poder continuar con la llamada telefónica si eres tan amable sí bueno ahí me escucha ya perfectamente ¿qué pasó? porque habla este Lauro Martínez Cruz Lauro dime aquí es mi potreo nuevo pues este para comentarle un poco sobre el mito de la llorona que contó ese rato un amigo que habló a ver dime platícame por favor yo pasé la misma situación también pero la mía fue un poco diferente sí nosotros saldamos de pesca en un río ya y este y en una poza vimos como un bulto flotando así y de repente un amigo se empezó a convulsionar así y hablar cosas que no no supimos ni qué onda así y este y seguimos corriendo la verdad ahí lo dejamos y después regresamos así por él y este y empezó a hablar cosas que no no sabíamos ¿qué decía? pues es que hablaba con un idioma pero los ojos ¿los ojos cómo los tenía? ¿los qué, perdón? los ojos cómo los tenía no, se le hacían a voltear se le hacían a voltear y él estaba tirado ¿no hacía hacia poner resistencia o fuerza? no, no más exacto se sacudía ¿qué más pasaba? gritaba así o sea, gritaba y a la vez que decía cosas y ya lo llevamos para su casa así porque andábamos como siete o ocho personas no recuerdo bien y este lo llevaron a curar también y dije que se le había metido un espíritu ¿cómo se arregló esa situación? pues este río donde donde fuimos a pescar está cerca de unas casas y fuimos a pedir ayuda y fuimos con pocos y más gente y ya lo amarramos con una riata y lo sacamos ¿ah caray? sí, porque hacía paseo y la verdad pues eran altas horas de la noche también eran dos dos, tres de la mañana y pues eso hacía miedo la verdad ¿y esta persona cómo se encuentra actualmente? no, pues ya está bien pero sí fue ¿y recuerda él recuerda algo de eso? no, dice que solamente se recuerda que se durmió sintió que se durmió oye, pero pasó esto así, así, así así, así, así no, pero yo no me acuerdo nunca se acordó se acordaba de todo que habíamos ido al río y todo y sintió que se durmió pero fue todo lo que sintió ándele profundamente así nada más sí se siente que se durmió despertó y ya sí sí sí, sí tuvo fuerte, bastante fuerte gracias amigo por compartirnos tu historia órale pues buenas noches buenas noches señoras y señores pues estamos ya iniciando arrancando este programa las personas que no habían encendido su radio hasta hace unos minutos les platicaba acerca de que Pablo tuvo que salir y dejar las instalaciones porque su esposa se puso mal por una situación de espanto en el sentido de que su habitación se llenó de humo y sintió una presencia en dos ocasiones buenas noches ¿quién habla? ah, buenas noches soy Ana hola ahorita se acabó de terminar de platicar lo que le pasó a la esposa de Pablo nuestro estéreo así como que explotó se apagó y se volvió a prender me ha sucedido a mí ¿sabes con qué? con el mixer que tengo aquí dentro que de pronto se me enciende y el botón está en apagado y eso te lo juro que me ponen la piel chinita y los pelos de punta ¿qué más ha ocurrido? pues nada más eso pero estamos aquí toda la familia y en verdad se oye muy feo eso porque se oyó muy fuerte el golpe en el estereo pasó un pum y de ahí se apagó y para tener unos segundos se prendió y a la niña si le hemos oído de hecho ahorita mi cuñada estaba en el baño y desde ahí lo escuchó y pensó que era su hija y no o sea todos nos sacamos de onda pero nada más era eso gracias amiga que estés muy bien igual adiós bueno pues señoras y señores son situaciones que no están en el alcance del entendimiento convencional pero algo está ocurriendo aquí bueno dime oye ahorita la neta bueno yo Nacho salió a mi amiga Monte y acabo de escuchar a la niña y me dijo que bueno se escuchó que decía hola soy Ana ayúdame soy Ana ajá ah caray no me dije casi yo me quiero decir que no hasta me estoy saliendo no seas malo sepárate la bocina de la boca para que pueda entenderte ya sepárala de tu boca nada más ya ajá este me dijo me llamo Ana y es que yo me saqué de onda y me dijo porfa ayúdame y dije chale y hasta me están saliendo lágrimas y más que estoy solo bueno no sale de mi casa está todo oscuro y lo estoy escuchando con mis camífonos y lo escuché claritito no más estoy chillando pero me están saliendo lágrimas del miedo a todos nos ha ocurrido a mí me ha pasado inclusive y ya van cuatro veces que lo estoy en la noche si desde muy temprano ha pasado el día de día y es fin de semana posiblemente tenga que ver con que es viernes 13 o que fue viernes 13 y ahorita gracias ese sábado 14 pero hace unas horas era viernes 13 y desde buena hora comenzó a suceder ahí un detalle con la voz amigo muchas gracias por tu llamada telefónica que estés muy bien gracias le mando un saludo al amigo del taxi 1647 de taxi fácil que pasó dejar agua bendita te agradezco mucho amigo y bueno vamos a ver qué situación se desarrolle de aquí a las 2 de la mañana mientras tanto vamos a la pausa no se muevan todos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche hace un instante me hicieron una llamada telefónica para contarme una historia que me pareció bastante buena gracias a la señora que se comunicó conmigo y me platicó acerca de que su mamá pidió hablar con uno de sus hermanos al parecer buenas noches si oye no te agüites carnal ahora si que tu ten fe que no va a pasar nada de hecho yo no me agüite hermano lo que pasa es que yo si le pienso porque tengo a mi pequeñita y esta situación de lo del pavo habló a otra persona y me dijo que fue una voz distinta a la que a él cuando estuvo solo se le apareció se hizo sonar y que le dijo me las vas a pagar o sea fue una amenaza directa por parte de la voz que escucharon y una persona que dice que pudo diferenciar las energías de los entes y me dijo claramente que el ente que estaba ocasionando los estragos a lo que era la pareja del pavo era muy diferente a la voz de la niña que la niña solo quiere luz entonces es simple y solamente de pensarse yo creo que es una situación difícil de digerir pero pues bueno gracias por tus buenos deseos ahora si que encomiéndate a la virgencita al niño Dios ahora si a San Jodita tu vas a ver que no nada malo le va a pasar a tu niña vas a ver pues si si ahora si que primero está lo bueno no ya después lo malo pero si tu tienes fe pues nada te va a pasar y nosotros te apoyamos bueno hermano muchas gracias entonces hasta mañana vale bueno pues entonces esta persona que me habló me dice que este la señora pidió hablar con su tío su primo su hermano algo así no lo entendí muy bien y que habló con él y que le dijo el nombre que usted marcó no existe algo por el estilo y que se rió eran los nueve días de esta persona esta persona cuando habló por teléfono le contesta el muerto y pues bueno no se da ahí el detalle del encuentro de las voces también que dormida ha tenido contacto con el famoso muerto buenas noches quien habla buenas noches habla la señora Josefina señora Josefina dígame ajá mire yo también para comentarle algo de los espantos o como se decía ajá mire hace muchos años a mi me pasó que mi esposo se iba a trabajar muy temprano ese día nos pusimos el teléfono el reloj a la ¿dónde ocurre esto señoras? ¿dónde se sucede? en Peñuela en la unidad de Peñuela ¿en Peñuela? ajá ahí me sucedió eso nos sucedió mi esposo puso el se iba a las cuatro de la mañana pero él este a las al diez palazos pusimos el teléfono el reloj y este cuando en eso este empezamos a oír unos niños que se rieron eran las tres de la mañana ajá pero un montoncito de niños no sé chiquitos se oían y por qué nos asustamos ¿no? pero yo no le dije a él que oíste el niño sino que yo le pregunto a él ¿qué oíste? dice él oí unos niños que se rieron le iba a oír lo mismo pero me quedé muy asustada porque pues yo jamás había oído algo así claro no es que no es fácil entender una situación sí así yo siempre le he dicho ¿y en qué acabó esta situación? ¿en qué acabó? se rieron parejitos los bebés y ya pues yo me quedé muy este con mucho miedo porque él se iba a las cuatro de la mañana y este me quedé con en el suelo así muy asustada sí yo me quería ir con él y le digo ay yo te acompaño tengo mucho miedo pero es que yo voy a trabajar te tienes que quedar y sí me quedé asustada y ahora sí no lo puedo olvidar eso para empezar porque fueron bebecitos se oían bonito pero fue una cosa que yo jamás había escuchado no claro que no y menos en las circunstancias así ándele sí pero todos no sé cómo cuántos serían pero bonito que se escuchó pero a la vez con miedo ¿no? claro porque eran las tres de la mañana sí y ahorita que estaba ahora sí el programa dije algún día voy a marcarle gracias por su llamada señora sí órale adiós que esté muy bien José usted sea usted quien interprete las cosas que pasan un estéreo que se vuela que se enciende que se apaga celulares que se caen voces que se escuchan sensaciones que no tienen explicación y todo lo que acontece alrededor del problema de las noches de espantos son situaciones que estamos tratando de digerir buenas noches ¿quién habla? buenas noches René ¿quién habla? soy el Patula Paco de la Quinta Hola Patula ¿en qué te puedo ayudar? este mira yo tuve una experiencia gracias a Dios no he tenido una experiencia así sobresaliente sobrenatural de lo malo en mi ocasión sucedió hace dos años me bajé en el autobús de Palenca no sé si conozcas por esta zona para dirigirme para la Quinta el trasmo es como unos 500 metros atravesar una finca se supone que eran como 10 y media desde la noche yo salí de trabajar en el tiempo que yo estaba nadie se bajaba conmigo y yo me bajé solo yo siempre lo que hacía era poner mi celular todo por lumen caminar lo más duro posible y hasta llegar a mi casa en esta ocasión se bajó un sujeto yo nunca le vi la cara yo le caminé porque pensaba que era de ese pueblo de Palenca yo nunca pensé que era también de la Quinta Manzana del Barrial y caminamos venía atrás de mí me dice oye ¿cómo estás? digo no pues bien yo pensaba que él me conocía pero nunca le pregunté oye ¿tú quién eres? porque estaba muy oscuro yo lo que quería era caminar y llegar a tu casa sí claro llegar a tu casa sí y en esta ocasión que me dice no manches ten mucho cuidado porque yo he pasado por acá hace años y el chiste es que iba caminando en dirección para la Quinta y se supone que regresé otra vez a Palenque o sea que se dio la vuelta pero nunca nunca sintió que se dio la vuelta ¿no? entonces le digo ah sí y me dice oye ¿por qué no tres lámparos? le digo no pues la verdad me da más miedo simplemente pongo mi celular a música y todo por lumen y camino lo más duro posible le digo nada pues sí entonces llegando faltando como unos 15 metros que me dice órale ya me lanzo digo ah sí caminó caminó duro y me dice cuídate mucho le digo ah sí igualmente buena noche y este entonces llegó a la luz ahora sí al camino ya con el alumbrado dobló hacia la izquierda y lo perdí ¿no? porque en el camino que sale enfrente está mi casa a tu casa y este y al otro día un tío de Ciudad Juárez nos llama que habían asesinado a un tío a otro tío que estaba en Estados Unidos que tenía muchos años sin venir a nuestro pueblo o sea que lo habían matado en un accidente digo no manches digo nunca le vi la cara se despidió muy pues sentí una sensación chida ¿no? cuando me dijo no pues cuídate mucho que Dios te bendiga le digo ah sí igualmente yo tal vez no lo tomé en serio porque pues la verdad pues tenía miedo ¿no? pues nunca me había pasado esta experiencia y le cuento a mi mamá digo no pues tal vez se quiso despedir de ti porque tenía mucho tiempo de que no te veía o algo ¿no? no teníamos ninguna comunicación no teníamos ninguna comunicación más que por el Facebook y pues una que otra llamada pero pues la verdad pues a mí después este recordando pues sí me llegó llenó de mucha satisfacción y pues la verdad sí sentí mucho no sé sentí una alegría que pues se pudo despedir de mí o tal vez ya estaba muerto porque pues en aquel lugar pues no sabes si está muerto cuando está vivo y la verdad pues yo gracias fue una experiencia pues tal vez un poco rara pero pues no es tan normal como otras otras personas cuentan sus experiencias que la verdad sí da mucho miedo y ya pues eso fue lo que a mí me sucedió ¿Tienes ahí? Sí y pues no manches solamente te pido que pues no te enfoques mucho en este tipo de situación o sea sé que la verdad sí es poco riesgoso pero pues Dios está contigo tal vez te está viendo la Virgen te está cuidando y pues no tengas miedo carajo sigue adelante gracias por tu llamada buenas noches que tengas buenas noches señores buenas noches para todos se me acaba de apagar la pantalla es que les digo les vuelvo a repetir no son situaciones sencillas los juro que se me acaba de apagar la pantalla se descendió sola hago bloques de silencio porque escucho cosas fuera de los audífonos como si arrastraran un vestido el problema el problema es que escucho como si fuera una ola o las olas del mar este vestido el que estuviera arrastrando de pronto y incomoda mucho mi sentir pero bueno vamos a ir a la próxima llamada telefónica en un momento mientras tanto son las doce ya de la noche con treinta y cuatro minutos voy a la pausa mejor regreso no se mueva aún hay más de cuéntaselo al patrón todos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche bueno he recibido algunas llamadas de personas que me piden que ya no sigamos con el programa el día de hoy la pantalla de la computadora se me empieza a apagar y se me pone en blanco le abré al al guardia de seguridad para que él fuera testigo de esto y empezamos a ver en las imágenes de la pantalla cuando se pone en blanco es un fondo negro con imágenes blancas un rostro y de pronto se empezó a hacer en muchas ocasiones puta madre pero de pronto no sabemos no que está este buenas noches quien habla bueno bueno si dígame como estamos bien buenas noches quien habla buenas noches este discúlpame te voy a dar con perdón de la palabra te voy a dar un nombre falso se puede o no dígame bueno que te gusta Antonio Aguilar dígame como estamos bien bien te estoy hablando de más allá dígame oye nada más para comentarte algo este yo tuve un sueño pues te he visto en en algo así eventos del patrón un evento que tuviste por ahí bueno este lo que pasa que yo tuve un sueño yo tuve un sueño yo tuve un sueño donde había una persona hay una persona que este se manifiesta ante ti eh incluso eh no no llego a ver bien cuál es el motivo cuál es este la circunstancia pero hay una persona este discúlpame que te lo diga pero eh yo nada más te he visto de vista y la verdad eh no no lo comprendo o sea no sé cómo salió mi sueño ni nada de eso este hay una persona que se manifiesta hacia ti y te señala algo así este no sé si hayas tenido algún algún imprevisto ahí en tu estudio o lo que sea cuando estás solo o lo que sea hace tiempo hace muchos años estoy hablándoles como de hace como 8 o 9 años una una mujer una muchacha que era síaga pero que se ha bueno decía que era medium estuvo aquí en las instalaciones y dice que ella ella fue la primera que tuvo contacto con con el con la famosa niña que nosotros hemos escuchado y que nos gritaba al oído cuando empezamos a hablar por micrófono cuando destapábamos el aire que nos empezaba a gritar al oído pero no escuchaba nada después eso sí tenía congruencia con lo que con las voces que hemos escuchado de lo otro pues no 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 tengo algo relevante que decir no desde alguien con la persona alguna persona con la que yo tuviera algún de las veces que te has quedado solo hay una persona que se manifiesta abajo del estudio debe de ser bueno y que te figuradamente la aparentaste ver y que te señalo a ti pudiera ser sí o no pudiera ser como que puede ser sí o no pudiera ser porque es que sabes algo de pronto se apaga la pantalla se prende veo un la imagen de un rostro le hablé al guardia de seguridad que él es el que se va a quedar inclusive él me dice sabes que por favor ya no sigas con el programa él ya regó agua bendita y son situaciones que te vuelvo a insistir son difíciles de digerir pero yo prefiero aislarme un poquito en pensamiento para no tener un estrago emocional y de pronto clavarme mucho en esto sí o no el día que tuviste a esa persona suspendiste el programa en la ocasión anterior claro que sí suspendiste dijiste sabes que ahí nos vemos y suspendiste tu programa claro por supuesto sí o no fue cuando salimos de la cabina y el guardia supuestamente iba atrás de mí pero al final de cuentas él estaba en la entrada y ese es donde él y yo empezamos a a a de alguna manera dialogar acerca de esa situación y a él se le hizo presente después en la puerta del el interior que le tocaran tres veces la puerta en tres ocasiones ok dale yo soñé eso gracias amigo que estés muy bien vale yo nada más te comento eso yo vi a la persona que te señaló y todo y tú lo viviste y incluso ese día suspendiste tu programa y todo sí claro pues bueno muchas gracias vale hasta luego dice yo también escuché a la niña algo de Fidel Rueda por favor soy el brujo yo tengo miedo ¿dónde está el pavo? el pavo tuvo que salir no sé nada no se ha reportado no sabemos que vaya a ocurrir en los próximos minutos la verdad es que pues yo no creo en eso y pues pienso que hay que tenerle miedo a los vivos no a los muertos porque los muertos están ahí bueno este ¿me escuchas? sí claro dime oye por favor Rueda de verdad me tienes muy preocupada por tu por tu seguridad y yo también te pido que dejes el programa ¿quién habla? perdón te hablo de Cuslava la señora Mami señora Mami muchísimas gracias hubo una persona que casualmente hoy en la tarde nos trajo una medalla de zambrito ¿saben algo? traigo como cinco medallas de zambrito ya en la en la bolsa del pantalón les agradezco mucho eso la agua bendita yo me siento tranquila amiga hasta ahorita este es el momento muchas gracias sí de hecho me está llegando lo que estoy viendo es lo que estoy leyendo muchas gracias por esa atención pero no te preocupes si algo más pasa que ya me quite la tranquilidad yo créeme lo que voy el primero que voy a hacer es quitarlo no pasa nada por eso ¿sale? este y si ya mejor cancelar el programa vete a tu casa este absurda por favor en el camino reza con un huevo albacar limpia antes de entrar a tu casa sí claro y este y claro me encantaría saber sobre el cabo ¿no? de su esposa pues hasta la otra yo creo que hasta lo voy a ver pero no no sé exactamente si mañana él lo poquito que yo les platicé fue lo poquito que me que me dijo pues bueno vamos a ver qué pasa ojalá regresara ¿no? él me dijo que si la tranquilizaba regresaría a la cabina la situación es que creo que no no se dio esa 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 situación pero bueno ¿y ya te comunicaste a tu casa? no, no, no yo no he hablado con él lamentablemente ¿a la tuya? a la mía no, tampoco no, no, no hay bueno hay bastantes personas entonces vamos a no, no, no o sea yo quiero pues la tranquilidad para ambos claro no, no hay ningún problema ahorita gracias a Dios cualquier cosa pues ya sabes que las noticias vuelan pero bueno nos vamos a mantener al margen de eso amiga te agradezco muchísimo tu intención y sobre todo tus buenos deseos gracias buenas noches rana le recomiendo que se compren la madera de San Benito ya que esto los protege de las cosas malas soy Adriana de Río Blanco gracias Adriana ya tenemos bastantes medallas gracias a las personas que nos han hecho amuletos y las créanmelo yo las conservo todas y las las cargo buenas noches respecto al ser que aparece ser un demonio sobre Orlando de la ciudad de Córdoba yo ya lo vi en la colina de San Pedro pero en un abril de y cerrar de ojos desapareció saludos para la flota de Coppel te aplaudieron allá afuera júrame en serio como querido ¿en dónde? pero no ya me pusiste mal a mí ¿dónde te aplaudieron? en la puerta madre de Dios lo que pasa es que el guardia acaba de entrar a la cabina para hacerme una observación él tiene los vellos de los brazos completamente erizados ya me los erizó a mí también y es que dice que le aplaudieron les digo que esta situación comenzó desde desde temprana hora haciendo alusión a que era viernes trece yo achacaba ¿no? que posiblemente por eso pero no sabemos qué está pasando él está aquí conmigo en la cabina de audio buenas noches ¿quién habla? buenas noches buenas noches soy Evangelina Rendón señora Evangelina ¿en qué le puedo ayudar? mire como se ve había un una panadería entonces había un horno entonces ahí cuando salió el demonio y me decía ven ven y traía la cola y los cuernos y tanto miedo que me dio que me desmayé tenía ya se cortó la llamada telefónica me está platicando el guardia dice que él estaba parado en la puerta él estaba cantando porque él le baja al estéreo precisamente para no sugestionarse con lo que platicamos en el en el programa que de pronto escuchó un aplauso fuerte donde está donde es su lugar buenas noches ¿quién habla? hola ranita buenas noches ¿quién habla? Nicole Nicole ¿en qué te puedo ayudar? mire este ranita yo me preocupo por ti y sabes que si siguen pasando cosas cántela el programa no lo hagas tú solo que Dios te bendiga y te acompañe siempre ranita perdón mire muchas gracias cualquier cosa estamos aquí al pendiente a mí mire miren ahora yo estoy muy tranquilo muy tranquilo está una situación bastante difícil ¿no? por todo lo que ocurrió en tan pocas horas pero pues bueno vamos a ver en qué en qué se desencadena esto buenas noches ¿quién habla? sí, buenas noches esperándonos ¿cómo estás? bien mira permíteme leer algo dice está bien tu programa los que tengan miedo que no lo escuchen porque echan a perder todo yo quiero escuchar una historia a la que a mí me pasó todavía no escucho una tú valiente rana no pasa nada soy Alex de la colonia me gustó Carranza buenas noches ahora sí platícame amiga en qué te puedo ayudar sí, mira mira, te habla Jesús este, mira este, mira que te voy a dar unas claves para que esto se tranquilice y se normalice ajá mira tú este, cualquier cosa que vaya a suceder este, mira tú di preciosa sangre de Cristo tranquiliza este lugar este trae la paz la armonía dale luz a esa persona dale luz a esa niña este, envía la luz para que ella reciba la luz y se vaya más allá pero di preciosa sangre de Cristo y ya después dices eso de que la luz reciba la niña esa luz y vas a ver que va a llegar la paz y ya va a desaparecer todo eso yo soy aquí de Córdoba gracias amigo sí y vas a ver que con eso ok te lo agradezco y di salmo y este di salmo 23 ok me iba a saber que con eso gracias amigo así sea ¿no? amén así sea dice rana no tengas miedo Dios está contigo y contra Dios nadie ten presente que nuestro Señor está contigo sobre todo porque en tu casa tiene porque en tu casa tiene que es todo lo que pude leer de este mensaje ahora es momento de ir a la pausa ya son las 12 de la noche con 52 minutos 8 minutos nos separan de que sean la 1 de la mañana tienes un angelito cuídate que Dios te bendiga gracias esa es la intención y eso es lo que yo también creo acerca del angelito bueno pues vamos a a ver que pasa buenos días soy el curandero de paraje con un consejo no es recomendado paranormal no lo hagas solo porque si te pones mal quien te ayuda gracias a Dios está aquí el guardia pero el guardia es el que está mal porque le pasó algo muy fuerte allá afuera rana soy patula sería una excelente idea que Eduardo Cruz te hiciera una protección para el programa mínimo en la sala de la radio ponga una veladora cuando hagan el programa bueno esa es una situación también un poquito difícil ya se hicieron algunas situaciones y algo más ocurrirá buenas noches ¿quién habla? buenas noches buenas noches dígame habla Miguel hola Miguel ¿en qué te puedo ayudar? oye yo vi vi en la cúpula de la de la calle 9 de abril 12 y 14 ajá vi un un pájaro al tamaño del ser humano un pájaro al tamaño del ser humano ¿dónde? en la arriba de la cúpula de la iglesia por el mercado de abolición ah caray ya 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 la de la provincia abajo de de la calle es calle 9 ¿no? ajá 9 entrevenidas como 10 y 12 ¿no? exactamente ¿y qué pasó ahí? nada más lo vi pero voló y se fue más de un saletazo hace como 6 años apenas nos contaron de esa historia hermano pero pero no tiene tanto tiempo tú dices que tiene lo que tú vices hace 6 años sí estoy bien vi ahí por allá ah caray como si fuera una gárgola ¿no? algo por el estilo más o menos eso es sí una gárgola eso es es lo que nos habían platicado oye pues qué fuerte es como un batman hay gente que lo identifica como un batman que lo han visto sobrevolar inclusive allá por los campos de San Pedro pero no les provoca miedo o sea han dicho que se les provoca curiosidad pero nada más no no me dio miedo ni nada no sí 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 claro te agarra de prevenido no sabes qué oye amigo pues muchas gracias ahí por el comentario buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches saludos a todos los que escuchan en nevia un abrazo rana soy Pátula sirve una excelente idea buenos días soy el curandero del paraje bien radia rana dios contigo tú tranquilo otro mensaje de texto buenos días saludos a todos los que escuchan el programa buenas noches ¿quién habla? hola ¿qué tal? ¿quién habla? de la Cristian dime Cristian ¿quién te puede ayudar? hace un rato que unos segundos dime escucha la voz de la niña otra vez este sí señor usted espante la verdad confía en Dios y pues pues tranquilo hasta este instante ya rociamos agua bendita bien ahorita gracias usted dejó de parpadear la pantalla me preocupa más el punto en el momento en el que yo me voy a ir porque dice el guardia que en el exterior se escuchó un aplauso fuerte es una situación que a mí me dejó muy marcado digo a lo mejor suena estúpido platicarlo decirlo pero vi una película donde precisamente una bruja aplaudía tres veces y desde entonces yo le tengo pánico a los aplausos en la oscuridad yo sé que es una película pero fue una película basada en hechos reales y un guión que fue adaptado a una circunstancia que ocurrió entonces de pronto me llega la idea de que posiblemente pudiera ser una bruja pudiera ser un ente o muchas cosas que nos están quitando la tranquilidad y pues bueno este programa ha ido de nada a un punto en el que yo lo estoy considerando algo muy grande y es precisamente por eso por el tipo de tema que se trata el tipo de contenido que tiene el cómo se desarrolla y gracias a las historias y a lo que ha pasado pero esto no es algo que a mí me haga sentir orgulloso porque prácticamente han desatado algunas cosas que no nos tienen tranquilos yo creo que es algo bastante fuerte pero pues bueno gracias por tu llamada por todas las personas que se han preocupado y han llamado nosotros vamos a continuar con el programa hasta el punto en el que tengamos que decirle adiós mientras tanto yo estoy tranquilo amigo y te agradezco tu llamada telefónica bueno pues bueno apartado de todo esto ¿puedo tener una canción? dime cuál de salsa yo te mando algo de salsa mientras tanto señores vamos a ir a la pausa regresamos en un momento todos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche en este momento son ya la una de la mañana con dos minutos y bueno me hizo un poco difícil continuar ya con el programa amigos somos los del convoy de Coppel se sigue escuchando una voz bueno se dio la llamada telefónica bueno si bueno dime una vez una vez un vecino me contó que vio al pájaro pero al pájaro dice no hay más poder más fuerte que el de Dios por siempre te protegerá protección recuerda que Dios nos dio un espíritu de valentía Dios está contigo Dios está contigo Dios verdadero en el nombre de Jesucristo bendice a esta persona recomiendo la magnífica que Dios los proteja buenas noches quien habla buenas noches si mi nombre es Alejandro estuvo aquí en los carriles dime no sé la verdad me gusta escuchar mucho su programa y a mi me pasó un día donde estaba escuchando su programa realmente yo apago la luz para escuchar su programa entonces yo volteo a ver la tele y sale del baño una una luz blanca pero chiquita como la de una niña y de ahí me espanté y me volteé pero lo que pasó es que volvía a salir una luz pero después se escureció y fue como la de un chavo y no sé y realmente ahorita me figura con lo que está pasando ustedes hoy ahorita porque si yo bueno en esos momentos yo lo que actué yo siempre estuve de manera de decir no pues que Dios ayúdame Dios realmente yo sé que tú siempre vas a proteger y solamente lo único que te puedo decir es que no te preocupes realmente Dios siempre está con nosotros y yo en esas situaciones yo lo que hago es encomendarme a Dios y decir ya sabes te ayúdame yo sé que realmente tú vas a permitir que me hagan daño a algún ser y son cosas que realmente me han funcionado la verdad te llamé para decirte que la verdad no te preocupes todo está bien ok vale gracias muchos mensajes de apoyo de aliento muchísimas gracias yo no te conozco pero que hagan un programa con miedo recuerda que si hay fantasmas ustedes deben de ser los que controlen nos permiten que nadie los controle recuerda que hay almas de luz y de oscuridad busquen preparación del tema bueno si efectivamente él está solo hay un circuito cerrado de pronto si claro si de hecho es algo que ya estamos a punto de concretar claro por supuesto de todas maneras gracias por tu llamada telefónica dice soy Vallejo a mí también me aplaudieron en la mesa de recepción fue exactamente donde le aplaudieron a él dice como a las 3 de la mañana se escuchó una voz de niña sobre la canción bueno eso ya es diferente buenas noches rana la verdad si se oye la niña soy el 23 32235 dice buenas noches no tengas miedo no pasa nada si no pasa nada nada que Dios no quiera que pase gracias por todos sus detalles las llamadas telefónicas dice oye rana hace rato mientras hablaban del pájaro se oyeron unos aplausos carnal Dios nos cuida y si quieres termina el programa René me pregunta antes cuando cuanto era hay en la invasora no sucedían hechos si si pasaban estas cosas pero no había un programa de esto y la verdad eran como cosas aisladas no les dábamos tanto tanta 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 presencia rana hace rato mientras hablaban escuché aplausos bueno los aplausos si me dan mucho miedo definitivamente a mi me dan mucho miedo pero pues bueno todo esto ocurre todo esto sucede a raíz de que hacemos el programa que es lo que pase o que es lo que ocurra no lo sabemos definitivamente son a una de la mañana ya con seis minutos voy a ir a la canción tal vez regrese tal vez no no se preocupen solo me voy a ir aquí afuerita bueno si buenas noches si recuerdas que yo conté lo de la experiencia que tuve si claro en estados unidos si si me recuerda claro yo estoy haciendo oración por ti ahora muchísimas gracias he estado permaneciendo haciendo oración por ti y no pasa nada no tengo yo miedo en este momento amigo te agradezco yo creo que me están llegando todas esas este buenas vibras por parte de las personas que están preocupadas gracias señor buenas noches bueno pues señoras y señores vamos a ir a la pausa a la canción regresamos no se muevan todos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche en este momento son la una de la mañana ya con trece minutos ya estamos esperando el corte de la una treinta yo lo que quisiera ya es irme a mi casa pero no puedo unos días Renat no tengas miedo ya que muchas personas rezan por ti hace un momento se escuchó la voz de un señor que decía cállate y groserías me la vas a pagar ah caray ahorita que habló el chavo que vio el pájaro de un tamaño de un humano por favor ponme una canción estoy contigo si Andy me tiraron mis zapatillas tengo miedo pero no estás solo buenos días Rana no tengas miedo muchas personas estamos contigo y talas noches de terror y platica otra cosa soy el 2235 buenas noches ¿quién habla? soy yo Nicole hola Nicole ¿qué pasó? mira Ranita confirmando lo que dice el mensaje ahora que recuerdo hubo un señor que gritó cállate ya y empezó a gritar groserías groserías claro y luego se quedó callado por un momento y luego creo que hablaste con el velador o algo así pero se escuchó un señor claro sí se escuchó muy claro yo estoy escuchándote desde el estereo de mi casa y se escuchó muy muy claro la voz del señor la verdad Ranita te recomiendo que quite las noches del programa antes de que nos arrepintamos que pueda pasar algo lo vamos a considerar ¿sale? sí que Dios te acompañe te agradezco mucho tus buenas intenciones ¿sale? hasta luego Ranita gracias en este momento estoy sintiendo la presencia de algo justamente frente a mí ahora está a mi lado derecho ahora está a mi espalda otra vez está a mi lado derecho ahora está frente a mí pareciera que se sentó y siento como si me observara solamente está ahí de frente a mí en la otra cabina viéndome ¿con la rana? pues no dices ¿quién habla? Gabino Gabino dime no, pues es que no dejan ahí viendo las historias están sugestionando a la gente rana estamos esperando una historia aquí bien aterradora sí, no yo les dije que yo no me iba a atrever solo a platicarles la historia que les tenía en pleno este preyap para contarles ajá pues acá estoy de veladora acá en Agusmi para adelantito pero pues es como dices tú depende la fe que uno tiene situaciones no yo creo que muy esgladas este pues acá estoy viendo una una historia acá aterradora ya que no se sugestione la gente rana no no lo hagan porque pues si no que tal si quitas el la noche es de terror ánimo montana gracias amigo cuídate mucho vale es muy fácil muchas veces hacer juicios buenas noches quien habla sácame de ahí bueno sácame del aire sácame del aire caray quien será voy a ir la la canción y regreso no se muevan todos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche bueno son ya las una de la mañana con 27 minutos y si logro prender esto que no creo pero bueno ahorita lo resuelvo mientras tanto hay una canción de valentina y salde que me están pidiendo ahorita te la voy a poner aguántame tantito permíteme un segundito un segundito y te la pongo vete ya bueno ahí está la canción a ver déjame checar con algo para prender esto buenas noches quien habla buenas noches si soy Giovanni hola Giovanni que paso aquí yo voy a contarles una historia que me gustó mucho me la platicó un papá de un amigo este pues los escuchamos de acá de Amatlán estamos 23 amigos y 2 la historia comienza que su papá es bailero ¿no? si entonces como veo mucho se lastimó el chiste es que se paró a este a a se paró a un hospital ajá la enfermada la enfermada empieza a platicar de que ahí empezaban muchas cosas paranormales ¿no? ajá casi en el quinto piso tenían las cortinas cerradas porque ahí se aparecía una enfermera ajá que bueno en ese entonces o más antes ajá era una enfermera muy bonita y muy amable por eso la pusieron ahí en ese quinto piso porque ahí iban las personas que ya se iban a morir claro entonces este pasó la señorita atendiendo a un a un paciente de siga ajá a ver esperamos un segundito brother porfa aguantame la línea telefónica si eres tan amable ahorita ahorita te 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 muevo espérame tantito mientras tanto gracias por todos los mensajes que me están enviando y y para la banda que nos está este escuchando estoy intentando prender aquí un aparato pero aguanteme tantito saludos para todos ustedes dice manda saludos a mi novia se llama Jessica que la extraño mucho y que la quiero ok bueno saludos para todos los enamorados de la noche mientras tanto arrolladora la rosa se llama me dejaste acostado de lo nuevo no una con veintinueve todos tienen algo que contar cuéntaselo al patrón cuéntaselo esta noche solo veintidós minutos nos separan antes de las dos de la mañana la rosa aquí soy yo brazo palencia el trono de méxico con yo soy así ahorita te la voy a poner nada más aguantame las caras tantito mientras tanto le mando saludos a los enamorados de la noche dice mandarle saludos a mi esposa ella se llama juliana dile que la amo con todo mi corazón que es la chiqui baby de mis sueños la chiqui baby de tus sueños próximo lunes arrancamos las noches del patrón fm desde el puntito de las diez de la noche la próxima semana en día miércoles tenemos historias de terror ok como vimos a la selección la vimos bien cansada oigan una una selección mexicana que bueno adentro de la cancha salió motivada en el sentido de que la selección de Camerún había hecho comentarios de que la selección mexicana era la selección más fácil dentro del grupo que le había tocado yo creo que ahí les le salió el tiro por la culata le gana la selección de México uno por cero con dos goles que ya habían caído también de Giovanni dos Santos que los árbitros colombianos bueno decidieron que no no contaran como tal y pues bueno un partido sufrido al final porque pues obviamente la selección de de Camerún podía hacer daño de manera aérea pues bueno no pasó gracias a Dios se ganó el partido será ahora el martes desde la una de la tarde que los esperamos ahí en el parque en la explanada el parque veintiuno de mayo con actividades el partido todo muy muy chido la verdad que se pone muy bien este para que lo puedan disfrutar sale bueno Buenas noches Y ole Randa Randa What's up my friend Randa What's up Oye pues una canción Dime cuál La de sí como no Ya estás esa que la tan ¿no? Este Arrancho viejo Ay sí como no 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 la ejecutiva güey Ándale Ya tienes toda la razón Ocico de mono ahí te la mando Oye Hace rato este Que fui a ver el Partido del parque ¿no? Ajá Ahí no va el pavo Yo sé que te mando el mensaje Que ya está quedando calvo el güey ¿Eh? Yo desde el pavo Ya se está quedando calvo Sí No maca Ya va De la pelona Lo estaba yo viendo de espaldas Y decía yo no maca Yo güey Chico Rato ya se va a poner Como acá Como el hidromiro El guardia Ese güey también está pelón Pero fíjate que hay que tener cuidado Con los pelones Porque siempre se van sin pagar tú Ya estás hermano Fíjate mucho Y la otra La próxima Que te vea Salúdame Díseme que hay que hígado Los tuyos para seguir Eso te haré respeto Por tu público Felicidades Saludos desde Tierra Blanca Soy Adrián Gracias Adrián Rana dice mi papá Que ya no te vamos a escuchar Porque ya no estás contando historias Al menos En tus últimos minutos Cuenta algo Saludos desde tu espanguillo No ya se acabó Hasta el próximo miércoles Dice No señores Si que de veras Están buenos ustedes El número para hablar Dos setenta y uno Bueno Cero uno Dos setenta y uno Siete uno Siete cinco nueve Cuatro cinco Aquí en cabina Bueno Buenas Eh Mire Nosotros este Le queríamos Le queríamos mandar un saludo A los policías del IMPACS Mándale saludos A los policías del IMPACS ¿Qué pasó? Mire Nosotros le queríamos contar Que aquí en Genio San Pedro Nosotros vemos una Una niña Siempre en habitacional Ah ya ya Mira compa No seas malo Ya ya situaciones de terror Hasta el próximo miércoles Sale Dale compa Ahora que hijo Y ese mucho un abrazo Dice oye amigo Pues por favor Mandar saludos a hidromino De parte de la chaparrita Que le vendía comida Que le vendía comida En la recicladora Dile que está como quiere Que a ver cuando nos pegamos Una cayuqueada Dile que lo suyo En lo mío Adentro Afuera Veinte minutos Sin parar Eso multiplicado Por tres Hasta que quede Con los ojos chuecos Y la lengua Y la boca Completamente seca Ajijo La tiznada Este güey Dice Ya no va a seguir Con el programa Este quisiera Dinos Que pasó con el pavo Estamos preocupados Este Que pasó con el pavo Pues no sé Tampoco Dice Oigan buenas noches Saludos para ustedes ¿Cómo se la están pasando El día de hoy? Muy bien Estamos muy guapos El día de hoy Bueno Sí buenas noches Hola my friend What's up Mira Hablo de acá Dorisaba Tiene poco tiempo Que se ha escuchado Tu programa Está chido Nada más que Ya con lo de la niña Ya está como que Ya más aburrido Sí Pues un consejo Pues tú Sigue lecha adelante Y graba un Salmo Salmo veintiuno Gracias hermano No sí Salmo veintiuno Y al empezarlo Lo pasas Junto con un padre nuestro Que el programa Vuelve a pasar Con un padre nuestro Y vas a ver que no pasa nada Ya estás hermano Ya nos habian dado ese consejo Te lo agradezco mucho Salmo Vale gracias Mórale Échele ganas Dice las personas Que dicen buenas cosas No te ayudan Buen día Ponme la canción Descanse mi amor Porfa gracias El número más despacio Ok Cero Uno Dos Siete Uno Siete Uno Siete Cinco Nueve Cuatro Cinco El número que tienes que marcar Te lo repito Dos setenta y uno Siete Uno Siete Cinco Nueve Cuatro Cinco La Lada Ya la conocen Cero Uno Más el número que yo les di Y con eso ya se resuelve su problema Sale para que puedan enlazar la llamada aquí a la camina de audio Y pedir una rola Mandar saludos O hacer lo que quieran Ok Gracias La rola se va así como no De la ejecutiva Una de la mañana con cuarenta y tres minutos Diecisiete Y nos dan ya las dos Y a burle Popule Matarle Huehue Le llegamos Hay que hacer meme el día de hoy Mañana desde las diez de la mañana Ayer organizado de Veracruz Vamos a andar En el Mercado Cerritos Hoy con los amigos del Tianguis De San Martín De Puebla y Tlaxcala Todos tienen algo que contar Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Ja 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 Él es el Julio Álvarez La rola se llama Y así fue ella Y un Yo soy así del trono Señores ya me despido Gracias Buenas noches Que se la pasen muy bien Échenle ganas a todo lo que hagan Y sobre todo Disruten de la vida Que la vida es hermosa Bueno Lástima se cortó la llamada telefónica Ya casi a las dos de la mañana Bye Gracias Arbuale Popule Matarle Huehue Como dice La canción No, no es canción Ja 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 Ahora ya me ensarté solito tú Me puse lo que no me gusta Dice Rana Yo le di el beso al pavo Cuando bajó Me lo robé y lo besé Ya casi me encuero Ja 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 Dile Herrera Villalobos Que ya quiero que me destape el guervo Soy blanca Ay herbes tú blanca Ya te iba a decir Gerber Ja ja Pónganse unas de junior Algo mamalón En industrial patrón Amando el patrón Enfemi Bueno Bueno Si ¿Cuándo es el pavo? What's up my friend Soy la rana carnal El pavo este Tiene un problema en el colon ¿Hora? Ah no es cierto ¿Qué pasó? Aquí hablando desde Palmira Ahora estaba Sobre si sa Saludos a la banda de Palmira Aquí ¿Mandé? No sé qué te están diciendo compadre Es que ya no te escuché Ya ¿Qué onda? ¿Vas a mandar saludos o qué? Sí Para mi esposa Cris Por real Te veo las damas mochileras Fiel hermano Ah Ui Ui Ah ¿A poco si te pasa que una nena así sabrosona De frente no la volteas a ver? Con nada más la veo pero no toco Podrías ser infiel carnal Con los ojos Oye Yo no sabía que homo Este Podrías ponerme una rola Dime cual La de consecuencia de mis actos Ya estás te la mando Y unos saludos para mis compañeros que están chambeando ahí en Barrio Nuevo Orale El Ramón y el Goofy Ya estás Que le truena la reversa Ah De veras ¿Neta? Y ni se les da wey Cuídate mucho hermano Junto con el velador Elías Acala wey Cuídate mucho Nos encanta el Guaruso Abrazos Que estén muy bien Gracias chido Tu programa Pago Gracias Órale hermano que dice mucho Ahí estamos Órale Ya estás Buenas señores Nos vamos Gracias Me despido Buenas noches A voleibobu le mató la wey Y a los que no hablan chino Malandrín simple Y sencillamente dije Hasta mañana